Hace 15 años, en medio de una peste que casi destruyó Dunwall, un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací y apuñaló a mi madre. Todavía recordábamos el primer Dishonored cuando empezamos a jugar este segundo capítulo. Teníamos en la boca el buen sabor que nos dejó hace cuatro años por el excelente mundo que creó Arkhan Studios y la sensación tan real de que podías cumplir cada misión de formas muy diferentes. Este segundo capítulo continúa la serie de forma magistral. La acción transcurre 15 años después de que terminara el primero. Todo comienza cuando aparece una mujer llamada Delilah que asegura ser la verdadera heredera de la emperatriz. Pero ahora estoy en casa. Si de verdad eres la hermana de mi madre, puedes quedarte tanto como quieras. Corvo y Emily deben huir de Karnaka y lucharán para recuperar lo que les han quitado. No es que sea una historia muy interesante, pero está bien contada y tiene un final digno. Dishonored 2 sigue los pasos de aquel primer juego. Tienes un barco que te sirve como base de operaciones y desde él accedes a las misiones. Nuevamente tienes total libertad para jugar como quieras y aprovechar los poderes del personaje. Todas las opciones son válidas y tanto el sigilo como la acción son muy divertidos y Arkhani ha cuidado los dos de la misma manera. Te sientes muy buen jugador cuando logras entrar en una zona sin haber sido detectado y cuando entras en la misma zona a fuego, desatando toda la furia de tus poderes. Buena parte del mérito de que sea así es del diseño de niveles. En Dishonored 2 los mapas ofrecen mil posibilidades. Hay edificios con todos los pisos recreados de arriba a abajo. Tienes la sensación de que puedes llegar a cualquier sitio que veas. Por si fuera poco, los mapas son más grandes que en el primer juego y con más objetos con los que interactuar. Hay tantas posibilidades para jugar que te adaptas constantemente a lo que te vas encontrando. El diseño de niveles es una maravilla y son originales como pocos. Además hay una buena cantidad de coleccionables que te hablan del argumento y del mundo del juego y dinero para mejorar la equipación del personaje. Además de tus poderes tienes una espada y una pistola y una ballesta que tienen distinta munición. También están las runas que sirven para aprender nuevos poderes y los talismanes de huesos que te dan distintas ventajas. No es difícil saber dónde están, pero sí es un reto llegar hasta ellos. Tendrías que haber visto las cosas retorcidas que hizo. Puedes jugar como Corvo o como Emily. El juego es prácticamente el mismo juegas con quien juegues, solo cambian algunos vídeos y conversaciones. Donde sí hay diferencias es en sus poderes. Corvo mantiene casi todos los que había en el primer juego con alguna técnica más orientada al asesinato. Y Emily sí que tiene habilidades nuevas y muy versátiles, como adoptar la forma de una sombra, crear un doble fantasmal o conseguir que todos los enemigos sufran el mismo daño. Dependiendo de los poderes que vayas desbloqueando puedes hacer unas cosas u otras. Y esto sí potencia mucho la rejugabilidad, porque una misma misión puedes experimentarla de forma muy diferente con los dos personajes. Los gráficos no son especialmente destacables, ni los modelados de los personajes secundarios. Los principales sí tienen un buen acabado. Pero el apartado artístico es magnífico, combinando el steampunk y lo sobrenatural. La ambientación es de primera y con personalidad. Durante todo el juego estás deseando ver el siguiente escenario y nunca te defrauda. En la versión de PC hay cierta falta de optimización, aunque siempre ha sido muy jugable. El estudio ya prepara un parche para solucionar este problema. Con una PS4 Pro el juego luce muy bien, pero a 30 imágenes por segundo. El sonido y la banda sonora se adaptan con maestría a lo que ocurre en la pantalla, y tiene un doblaje español que encaja a la perfección. Un detalle que nos ha gustado mucho es que puedes poner por separado el idioma del doblaje y el de los subtítulos. Arkane Studios nos ha vuelto a conquistar con Dishonored 2 por su apabullante diseño de niveles y sus infinitas posibilidades de afrontar cada misión. Los nuevos poderes son muy muy divertidos y abren incluso más posibilidades de jugar. Es de los mejores juegos de este año. Imprescindible. Todo se ha ido a la mierda. La última vez que vi Karnaka, solo tenía 18 años, y tomaba un barco hacia Dunwall. Estaba amaneciendo y me había pasado toda la noche bailando, borracho. Yo era ingreído, contaba con el favor del antiguo duque, y me creía el mejor espadachín de la historia de las islas.